En el mundo se calculan más de 240 millones de migrantes económicos y 60 millones de refugiados, personas que fueron forzadas a desplazarse de sus zonas originarias por violencia o en busca de una vida mejor. Sin embargo, además de la situación de riesgo a la que se enfrentan durante sus trayectos, son objeto de discriminación y xenofobia. Para exigir su respeto y protección, Naciones Unidas lanzó este jueves en México la campaña Hashtag Juntos. Esta campaña es nuestra contribución, lo verán en la idea, realmente un mensaje de solidaridad. Los migrantes, los refugiados son un recurso, no son un problema. Acrescentan a los países, acrecentan a las sociedades, acrecentan a las comunidades. Iniciativa que pretende sensibilizar y concientizar a los mexicanos a través de mensajes en paneles y videos y llegar a la mayor cantidad de personas. Por ello, se eligió el Metro de la Ciudad de México como escenario, pues diariamente transitan más de 5 millones de personas. Gracias a una colaboración con ISA, empresa encargada de la gestión de la publicidad, que proporcionó espacios totalmente gratuitos. Ahora que se habla de fronteras y que nosotros contestamos con puentes, cuando se habla de diques y nosotros contestamos con comunicación, es muy importante recibir esta iniciativa de las Naciones Unidas, donde con una palabra que se dice de diferentes maneras en diferentes idiomas, pero que significa solidaridad. Esta campaña de la Organización de las Naciones Unidas es una iniciativa global y aquí nuestro país se ha lanzado en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México en 18 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. En las próximas semanas, la campaña Hashtag Juntos será lanzada en Australia, Líbano, Sudáfrica y la Unión Europea. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.